Es como... no sé, todavía no me acostumbró Está súper bien, me gustó harto, pero... No sé cómo explicarlo, la verdad Tiene cosas como muy... Lo malo es el inventario, o sea, el inventario... Me deja mucho que decir aquí, es muy pequeño, ¿cierto? Y a veces las ubicaciones como que también... Alma, encontré los suministros, enseguida vuelvo Date prisa, por favor, sino tarde O sea, es completamente diferente a lo que uno esperaría, eso es muy bueno... Hay otra napi, me está ayudando Jajaja, bien Explosivos listos, con eso distraeremos al resto, el campamento tiene que estar despejado El inventario realmente es que no se pueden guardar las cosas, yo le digo que va a ser difícil, o sea... Porque es un inventario muy reducido y... Eso podría realmente... Afectar harto Pero... Pero me gusta mucho, o sea... Digamos que... Ojalá que haya algo que aumente el inventario No, no… Me gusta cómo se mueve... Es interesante, la verdad, o sea, ahora hay que jugar... ¡Los estamos achacando! ¡Ya te veo! La mina, no sé, es como que dije, o sea, lo único que veo que la exploración es un poco confusa al principio, pero ya después te vas acostumbrando Y en sí, así hay una bolsa que se compra después que aumenta mucho la compensación alimentaria Ah, bueno, bueno saber eso, bueno saberlo Tenía la duda, porque Oye, esto me da sigilo solamente No Tenía esa duda, porque realmente es como Esto te da otras cosas, te da como daño No sé, otras cosas, la verdad Pero la tecla, digamos, es un inventario muy, muy pequeño Que... Te puedes quedar sin espacio rápidamente, la verdad Tengo un minuto y treinta segundos esta vez Ha faltado poco Había demasiada Samp Nunca había visto tantas por aquí Los juguetes favoritos de Mercer Siempre has sido veloz Siento que lucharas a solas Tuve ayuda Solek los distrajo ¿Y viste a ese Navi? Los Sikran son feroces Y protegen con ahínco a sus jinetes Un escorpión de la RDA no es rival para ellos Un Navi Una caminante de sueños y un humano Contra la gente del cielo Qué valientes Ha sido increíble ¿Cómo te cargaste ese trasto? Gracias Espera Tienes la marca Eres Sarentu Cuenta, cuentos Portadores de paz Mi padre dijo que tu clan se extinguió Creíamos muertos El alma de los Sarentu No es una presa fácil Sabía que encontraría la resistencia Pero Los Sarentu Soy Etua Sakhik De los Aranaj Conocí a tu madre Lo siento Nuestro hogar sufre La gente del cielo se envalentona Y la tierra se debilita Aún así Mi pueblo El árbol madre No somos guerreros Pero estamos en guerra Aún hay que persuadir a mi padre Pero él conocía a los Sarentu Te escuchará Ojalá Hay que llevarlos de vuelta Los demás Tienen que saber lo que ha pasado Claro Os ayudaré con los heridos Ni árbol madre No quedan muy lejos De aquí Diles que te envío yo No todos son de mi opinión Así que no les cuentes mi papel En esto Que tu espíritu se leve Con el viento ¡Sortlec! Ha venido otra navi a ayudar Ese tuba Del clan Aranaj Ahora me encantaría que te marcaran las misiones secundarias Pero Está Está Me ha pedido que visite su árbol madre Puede que se nos unan No creo Lo he intentado otras veces Y no ha salido bien Su líder Kanat Prácticamente mecho No se deja influir así como así ¿No tiene miedo de la RDA? Al contrario Ellos le han provocado mucho dolor Y va a proteger a su pueblo Para que no sufra más Eso puedo entenderlo Normalmente los Aranaj Están muy unidos Pero la guerra ha generado fricciones Ante una verdad incómoda Muchos cerrarán los ojos Pero un Sarenthu Puede ayudarlos a hacerla Y lo que me piden aquí Va a mejorar el árbol de casa ¿Qué cosa es? Ojalá que venda en la bolsa Que tú dijiste Porque Estas cosas se venden O no se venden Tengo muchas preguntas Todavía No estoy seguro Si todo eso Me va a servir La RDA Lo va a recoger Por ahora Pero No creo que me sirva Y con respecto al arco Realmente Había una opción De mostrar No le solvent Lo race ¿Qué? No. Au. ¿Qué? 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 E Ya? ¿Qué? No. y los elementos estáticos son y los elementos estáticos y los elementos estáticos y los elementos estáticos y los elementos estáticos explorar por ejemplo acá, o sea... sólo lo voy a hacer por ver, osea pero no tengo idea si me preguntan realmente no... por ejemplo, estos árboles están llenos de estos árboles por todos lados Me acaban de hacer uno de sus funos Pero como hay cooperativos, hay PBB o una cosa así Un trono de micrófono ¿Pero qué? ¿Pero ese es un NPC o no? ¿No? No sé, o sea, me gusta harto, la verdad es un juego entretenido, pero como dije, el tema este de que realmente la percepción del mundo es enorme Y las decisiones secundarias prácticamente no te las marcan Eso es como lo único, y el inventario es un poco... Alex, estoy en un laboratorio de campaña, está un poco vacío y oscuro Sí, la... A ver... La mayoría se han desconectado temporalmente, ya llevan así un tiempo, como la RDA está más activa, hemos tenido que cerrarlos y retirarnos más cerca de la base ¿Pero es seguro usarlos ahora? Bueno, la resistencia tiene cada vez más aliados y más posibilidades de echar a la RDA, sería buena idea reconectar los laboratorios Entra y usa el SID, captará la señal de la red eléctrica del laboratorio, escanea el suelo y las paredes y sigue la corriente hasta la caja de fusibles E igual en todos los laboratorios de campaña de la frontera occidental Vamos a ver esto Quiero entender más y así poder explorar más también, ¿me entienden? Alex, ya está, este laboratorio está activo Estupendo, ya me están llegando los datos desde allí En los laboratorios se investigaba mucho, pero la mayoría de los proyectos no se completaron y los datos se abandonaron Allí tiene que haber un terminal conectado con la base Comprueba si funciona la conexión y luego intenta usar el terminal Cualquier fibra buena Y aquí me dice cualquier rama, pero rama, los datos son palos, o sea, ramas no tengo todavía Alex, ¿puedes oírme? Alto y claro, genial, hay un terminal como este en cada laboratorio de campaña Cuando pases por uno, compruébalo Alguien de la base podría tener algo para ti, ¿quién sabe? Bueno, cambie el corto O sea, es como rara la exploración porque en realidad no es intuitiva para nada Como que no sabe si vas a ir ahí un ejemplo y tal vez te sale algo bueno, tal vez no No sé, nada Ahora me gusta más la flecha definitivamente Y es raro porque por otro lado Esto es una cocina A ver Una carne y cualquier seta y cualquier huevo Piel de corteza, cinco minutos residuos, 30 minutos menos de año, bueno, ¿eh? ¿Qué pasa si usó? ¿Qué pasa si usó? ¿Qué pasa si usó? Bueno, vamos a hacer esta receta, ¿eh? Ahora... 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 Veamos Veamos No sé Es rarísimo la garra En serio O sea, hice dos platillos No sé, lo encuentro raro Pero no quiere decir que sea malo Es muy bueno, está muy entretenido Pero por ejemplo Podrías viajar rápido, supongo Acá, ¿no? Ah, y aquí ¿Qué serán estos puntos acá? Es una buena pregunta Voy a marcar aquí Quiero ver Quiero ver qué hay, la verdad, no tengo idea Es una mezcla media rara de cosas Pero es entretenida de todas maneras, como dije Es un juego que vale la pena jugar Pero es rara, no sé Como que no es la típica Como que No sé, no sé cómo explicarlo Pero No todo está marcado en el mapa, honestamente Hay cosas que están ahí Que Puedes explorar Y otras cosas que no Las misiles secundarias Las misiles secundarias Por ejemplo No se marcan Por lo menos las que viste hasta el momento Que son pocas largas Así que Así que Si ves un edificio Lo más probable O lo mejor Que puedes hacer Es tal vez Ir a ver ¿Qué onda? Después están los minijuegos Que son Super realmente raros Y si tú buen espacio Las cosas como Que puedes recolectar Digamos Ahora Aquí Valius dice que 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 Después se puede ampliar El inventario Así que Yo le creo a donde La verdad O sea Me gusta Es Diferente Vuelvo a decir Es diferente Pero Eso no quiere decir Que sea malo Al revés Le pegue al pescado LOL Ok No te puedo recolectar Sin curo Debería investigar Más a fondo Jajir Acabo de encontrar Algo muy extraño Un animal Pero Torturado No tenía curo Jajir ¿Estás ahí? Sin curo ¿Estás seguro? Totalmente ¿Tú sabes algo Sobre esto? Ven a verme A la base Corre Yo voy a tratar de explorar Y ver Porque la verdad Como dije Hay muchas cosas que No 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 me cuentes la historia No me cuentes la historia No me cuentes la historia No me quiero otra vez Ahora Tengo esta mierda llena Y eso me preocupa bastante Me preocupa bastante El hecho de que la capacidad Sea tan Tan pequeña La verdad Voy a votar Lo que dije Que iba a votar Que son estas cosas Acá Que no Que realmente No No aportan En nada Honestamente No No acumules Porque no hagan Lo que estaba haciendo yo La verdad No tiene En realidad No estoy regalando objetos Estoy tratando de botar objetos porque por ejemplo estos de acá versus este de acá me quedaré con lo mejor oye Valiuz, ¿tú atas los objetos de inferior nivel o no? o los guardas, porque yo creo que guardarlos no creo que sea como que me beneficie en algo, ¿no? y ¿dónde los guardas? no hay espacio, o sea, tengo estos objetos acá son de nivel más bajo sencillos ¿qué son los sencillos? ah, yo no he llegado ahí todavía no he llegado ahí bueno, dejaré uno botado porque no no me cabe, la verdad voy a ver esto acá y voy a ver lo que tú me estás diciendo porque porque yo estoy paseando todavía, o sea pero el espacio que tengo realmente es íntimo, o sea yo no sé no me voy a pagar ¿qué? No, no, no. No, no sé lo que son los sencillos. No tengo idea. No, no, no. No, no, no. Lo que pasa es que no me caben las cosas. Y no sé qué hacer. Porque de hecho está mezclando la comida. Bueno, voy a cocinar algo yo creo. Está mezclando la comida con el inventario global. Digámoslo así. Está genial. Está genial. Hay que ver lo del inventario. Ya, ya le pusiste bruja de nuevo. ¿Qué es lo que tengo? Tengo carne, bueno, podríamos... ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo? A ver si me ayudas con la pregunta que te hago porque si no... Creo que sí... Bueno, si no viajo rápido, pero... ¿Qué es lo que tengo? 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 No sé si se conectan o no se pueden encender... Es raro el sistema de... Es raro el sistema de crafteo... Parece una especie de mina... Supongo que si hay una planta de procesamiento y una cantera... Será una unidad centrifugadora... Para poder apagar la centrifugadora... Tienes que cargarte las tuberías auxiliares... Sobreboteando... Usa el kit para acabar con el carácter... ¡Ooooh! 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 Esta es esta, esta es esta. Seguridad informa de una alarma activada, que todos los soldados se preparen. ENTREMADOS ENTREMADOS ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te has puesto más galas en el pelo? ¡Suscríbete al canal! 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 Ten cuidado ahí fuera Lo bueno es que puedes sacar balas cuando quieras Resulta que el leño que le llevé a Jin Tenía algo vivo dentro Se arrastraba y tenía muchas patas Es que aquí hay que examinarlo todo con lupa Tranquila, que no se me ol... ¿Ese es? ¿Aún tienes el walkie-talkie de Mercer? Ya no funciona Lo tengo porque me gusta, ¿vale? No le des tantas vueltas al tema No lo hago Me sorprende Nada más Sé que ahora las cosas han cambiado Y que tengo que ser fuerte Pero... Es como solía No tenemos por qué deshacernos de todo lo que nos dieron Mercer quería que humanos y Nati colaborasen Cooperando se consiguen resultados satisfactorios Solo juntos construiremos un futuro mejor para Pandora ¿Te acuerdas? A Mercer no le preocupa Pandora Ni nosotros Bueno Pero estamos trabajando con los humanos aquí Cooperando por Pandora ¿Crees que la gente habrá empezado a perdonarme? Eso espero La gente del cielo tiene miedo Estás luchando con toda tu alma Es una pena que tus amigos no Sí lo hacen A Nor no le gusta usar el metal Pero ayuda a la resistencia Y Rinela colabora con Alma Taylan Cree que no veo cómo se le iluminan los ojos Cuando un humano le habla Pero lo veo Está deseando arreglar sus equipos Y contestar a sus preguntas Busca su aprobación Le gustan las cosas humanas Quien no se conoce a sí mismo Buscará el significado de las cosas fuera Y yo no puedo enseñárselo todo No sé lo que es ser un Sarentú Ni yo tampoco Estás aprendiendo Y puedes mostrarle Que también hay consuelo En el estilo de vida Navi Esto es lo que tengo Cuídate Esto es lo que tengo Cuídate O sea, está súper bueno el juego, la verdad Solo quiero ver lo de lo de lo de lo de inventar Y dice cosas, la verdad Pero me gusta mucho Se me sigue haciendo raro tenerte aquí En el buen sentido Es como si hubieras resucitado Lleva tiempo a acostumbrarse ¿Y a nosotros? Sois todos muy fuertes Resilientes El TAP os preparó para lo peor Mira qué bien se ha adaptado Taylan Es lo que siempre quise para ti Un futuro brillante para Pandora Quizá debisteis dejarnos ir Como dijo Nor Sí Lo pienso a todas horas Al menos de esta forma seguimos todos juntos Una familia Y nos enfrentaremos a Mercer unidos Ha vuelto por algún motivo Quiere algo Algo importante Esta vez lo detendremos juntos Ayer volví a escuchar al eflautista ¿Crees que sabe que le oímos? Quiero creer que viene a tocar para que disfruten Me recupero del vuelo Elige con cuidado No bajes la guardia ahí fuera Vale, fue una apuesta estúpida Te hace Hola, ¿cómo va todo? ¿Te has metido en líos? ¿Alguna bronca? Me parece que no Quería decir Es igual Hablo por hablar Me pongo a decir sin control Lo que pienso, ¿sabes? Hablo y hablo Hasta que alguien me dice que me calle Ni siquiera sé que en este island Será raro para ti estar aquí Fuera de esa escuela El tap ¿Qué te ha contado Alma? No mucho Y llevo aquí Desde que la RDA Lo abrió por primera vez Conocí a Alma En la puerta del infierno ¿No le ha hablado A nadie de nosotros? Bueno No contó mucho De lo que estuvo haciendo Antes de la rebelión Y entiendo el porqué Siempre estaba Con lo de salvar el mundo Y todo eso No se podía cambiar La RDA desde dentro Está podrida Bueno Ya lo sabes Entonces Jake Sully Dijo que podíamos quedarnos aquí Si echábamos una mano Y empezaste una vida nueva Ha sido duro La verdad Antes éramos más Pandora es un lugar peligroso Aunque Es una preciosidad Como una medusa Y todos Tenemos pecados Por los que responder Una penitencia Como diría mi padre Aquellos que permanezcan De la RDA No quedarán impunes O sea No me he empapado Como que no me he empapado Todavía con Gracias por venir Ese animal sin curu Es mi mayor vergüenza Leen las coordenadas Siento Que hayamos llegado a esto No podemos descansar Hasta que la RDA Desaparezca de Pandora Desaparezca de Pandora Igual puedo rapiñar Algunas piezas de Sansón De lo que queda De la base de Mercer A ver Que puedo ofrecerte hoy Que hice chaleco Es sencillo de rendir Brazalete de Sincero de un letrach De la base de la batería A ver A ver Ab�ire A ver No 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 Hay que salir ahí fuera con estilo Necesitas cambiar de estilo Mantente sano y salvo Claro, todo lo que recolectas en realidad te da un beneficio Así que votarlo no es la idea, honestamente Tú tenías razón Gracias por ver el video Ahora va a ser un dolor de culo Se agradece hermano, se agradece mucho Por ejemplo Ramas Fibras Recetas Hay muchas cosas Pero recién estoy entendiendo De verdad De verdad Una de esas impresoras 3D nos vendría bien A ver, no digo que no tengamos una Pero, ¿cómo bien? Cortés se da repudirle escandaloso Se cae lo... No, se cae... Lo nada O sea, va a ser una putada pero os criaron los humanos, así que no es lo mismo. No, la verdad es que no. Yo no quería decir que... Ay, te he ofendido, no, lo siento. Joder, debería aprender a cerrar el pico. Observa en silencio, Pría. Sé que no has venido a Pandora a observar en silencio. Pues no, quería ver de cerca la vida alienígena. Solo había visto a los navi en fotos. No es que os considere especímenes o algo así. Sí, cuando me uní a la RDA pensaba que iba a vivir una aventura, ¿sabes? Pero al ver lo que estaban haciendo aquí realmente, me largué sin pensarlo. Quiero hacer las cosas de otra manera y hacer amigos. Amigos, navi. Aquí me siento un poco inútil a veces, fuera de lugar. No sé cómo hablar con la gente, me emociono demasiado o me quedo en silencio, ¿sabes? Sé lo que es sentirse fuera de lugar. Sí, claro que sí. Nos entendemos bien. Ya nos apañaremos. Una pregunta. ¿Tu arco de qué madera está hecho? ¿Es delta? No lo sé. Debe de serlo. Es muy flexible, ¿sabes? Pero fuerte. Es una madera magnífica. Se trabaja muy bien. Voy a usarla para los espacios exteriores. La adaptaré para los navi. Creo que Norte lo agradecería. Pría dijo que la mayoría os negáis a usar el metal. Estoy de acuerdo. ¿Por qué usar el acero frío y aséptico teniendo la calidez y vitalidad de la madera? Frío y aséptico suena más al estilo de la RDA. Es cierto. Construir cosas para ellos no fue plato de buen gusto. Pero me dedico a eso. Yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando hasta que Dani me lo contó. Estaba harta de todo. Y mira que es difícil que Dani pierda la compostura. Así que debió de ser... grave. ¿Así que dejaste la RDA por ella? Por supuesto. Es mi mujer. Nos conocimos entrenando para una misión. Nos casamos justo antes de abandonar la Tierra. Qué extraño. Fue hace solo unos meses. Pero con el tiempo del viaje llevamos años casados. La gente cree que es fría. Pero son bobadas. Hay que conocerla. Porque hay un montón de cosas que, por ejemplo, lo que yo estaba viendo aquí, que bueno, me di cuenta recién. Si te vas a diseños, te dice qué materiales necesitas, ¿no? Cualquier rama, por ejemplo. Pero, por ejemplo, rama suprema, por ejemplo. Aquí me falta una fibra, por ejemplo. O sea, esto me dice que no tengo suficiente espacio, pero... Realmente, sí. Yo creo que... Una de las cosas más difíciles... Probablemente juntar los materiales. Y si deciden bajar un vehículo en la batería y atacar... Y si deciden bajar un vehículo en la batería... Y si deciden bajar un vehículo en la batería... Lo más difícil que va a ser eso... Ahora, creo que puedes marcar los materiales que quieres reconectar, si no me equivoco. O sea, podrías ir acá y decir... Ah, pero la batería no tiene suficientes, ¿no? Por ejemplo, una fibra. Calidad buena. Pero, por ejemplo... Digamos que... Flora, por ejemplo. No, definitivamente... No, definitivamente... Claro, no. Eso es lo más difícil. Yo creo que... De hecho, hay cosas que, por ejemplo... Creo que si no escaneas... Si no, no sé. La verdad que es como... Corteza, cuernos... Fibra... O sea... Espacio fijado es lleno. Es todo dejar de fijar. Por ejemplo, yo quiero una fibra ya. Voy a poner aquí... Fibra. Tienes tres espacios fijados arriba... Que puedes ir cambiando... Y que te permite... Fijarlo, por ejemplo. Yo quiero una rama, por ejemplo. Voy a fijarlo. Voy a fijar una rama... Y voy a fijar una fibra. O sea... Tienes que irlo así, o sea... Fibra... Que es esa... Rama... ¿Qué es esa? Esa es la forma que tienes que hacer. O sea... Arriba tienes... A la derecha tienes que... Que puedes fijar ciertos objetos. Entonces... Se te va a hacer un poco más fácil... Si lo fijas, creo yo. Hola, pr... Hola, pría. R... Me acabo de dar cuenta de eso también, ¿eh? Por si acaso... Vuelve nuestro intrépido aventurero. ¿Cómo te trata el Sid? ¿Algún problema? Por ahora todo bien. Es muy útil. Me alegro. El pequeño Sid. Así se llamaba mi hermano. ¡Qué guerra daba! No le haría gracia que lleve su nombre. ¿Pero no era un sistema inteligente de detección? Sí, sí. Pero no sabes la de tiempo que he tardado en encontrar un hombre que tenga sentido con las siglas Sid. Me he pasado años perfeccionándolo. Al principio para catalogar los seres vivos de Pandora. Esperaba mostrarle mis hallazgos a la gran doctora Augustine. ¿La conociste? No conozco a nadie fuera del TAP. No, supongo que no. Yo también perdí mi oportunidad. Llegué en el furor de la rebelión. Fue inspirador. Aunque llegué demasiado tarde como para ser de utilidad. Pero te quedaste. ¿Tanto te gustó esto? Pensé en dar media vuelta y volver a casa. Pero Pandora era una maravilla. Había muchas posibilidades. Esa grandiosidad de sus organismos. Lo que he hecho de menos es el café. Lo he intentado pero no he conseguido crear un sucedáneo decente. O sea, al fijarlos arriba yo supongo que es más fácil encontrar el material que estás buscando. En mi caso, por ejemplo, en el diario yo necesito una rama. Y necesito una fibra. Ya puedo crear el chaleco pero no puedo crear lo otro. Me enseñe algunas de sus recetas curativas. O sea, por ejemplo, esto lo podría crear. Y esto es de 15.83 y esto es de 27 a 178. Ya. Comparar. A la salud. Comparar. Comparar. Si, yo diría que eso es como lo más pendejo que hay. El tema de la fabricación.